Nos ayuda a sensibilizarnos con el dolor de los animalitos que no pueden decir me duele, tengo hambre, tengo frío, o sea, ser la voz de ellos. La patatón, unidas por una misma causa, se realizará este sábado 18 y domingo 19 de septiembre en el Centro Comercial Multicentro. Tres fundaciones y un refugio de animales se unieron para recolectar ayudas para los peluditos que más lo necesitan. Que se llama Primer Patatón, unidas por una misma causa, nos unimos cuatro animalistas y rescatistas para trabajar en pro de los animalitos que tenemos a cargo y los que están en estado de calle. La fundación Sos Huellitas y Paticas y Colitas son parte del grupo de animalistas que lideran esta actividad en pro de los animalitos de Ibagué y si usted se quiere vincular lo puede hacer por medio de las siguientes donaciones. La idea es recolectar la mayor cantidad de comida para perritos y gaticos de cualquier marca, pañales, tapados, tres, cuatro, cinco pañitos, comederos, collares, medicamentos que en casa de pronto le hayan quedado para animalitos. Ella es Cinita, una de las perritas rescatadas por parte de estas fundaciones y refugios. Si usted la quiere apoyar y la quiere ayudar puede vincularse a la Patatón. Vamos a realizar diferentes tipos de actividades, va a haber shows de baile, recreacionistas, cantantes. La invitación es para que se vincule a esta obra social y aporte un granito de arena para estos animales rescatados y en condición de calle. Bueno, están todos cordialmente invitados, pueden llevar la mascota, pueden ir solos. Gracias. Gracias. Gracias.